En un comunicado, la presidencia salvadoreña señaló que ha cumplido sus compromisos en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad de trabajar para que se reduzca la migración. La reacción salvadoreña ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con recortar radicalmente los programas de ayuda a países que no demuestren esfuerzos reales para controlar la migración ilegal hacia territorio estadounidense. Según el gobierno salvadoreño, Estados Unidos registra una notable reducción en la detención de niños sin compañía y unidades familiares de salvadoreños en la frontera sur de esa nación. Durante el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos firmó la Alianza para la Prosperidad con Honduras, Guatemala y El Salvador, que les brinda a esos países centroamericanos ayuda financiera para controlar la violencia y reinsertar a los migrantes deportados. Según la presidencia salvadoreña, entre enero y abril pasados fueron deportados desde Estados Unidos 4.759 salvadoreños, cifra menor a los 6.693 expulsados en el mismo lapso de 2017. Trump también mencionó que recortará ayuda a las naciones de donde provienen pandilleros, aunque no detalló cuáles países. En ese sentido, el gobierno salvadoreño dijo estar en desacuerdo con las voces que califican a todos los migrantes como criminales y recordó a Estados Unidos que fue en su territorio donde se originó la pandilla Mara Salvatrucha MS-13. El Salvador también defendió sus esfuerzos en el combate al narcotráfico y aseguró que es socio importante de Estados Unidos en esa lucha.